¿Qué es los pacientes con parálisis cerebral? ¿Qué es los pacientes con parálisis cerebral? Muchos tienen crisis epilépticas, otros tienen hipertonía. Las terapias físicas a las que tienen que someterse para conseguir un desarrollo más adecuado tienen una alta exigencia desde el punto de vista calórico y nutricional. Pues juntando todo esto tenemos una parte muy importante de probabilidad de que tengan una desnutrición. Bueno, contamos con que entre el 30 y el 45% de los niños con parálisis cerebral infantil tienen desnutrición y el problema de esto es que tienen unas consecuencias que a su vez se meten en un círculo vicioso y pueden tener muchos problemas. Consecuencia de esto, un niño con una desnutrición pues su cuerpo se va adaptando a eso, en primer lugar pierde los depósitos que tiene y si esto persiste se van adaptando todos sus sistemas de forma que el sistema inmune se altera, tienen muchas más infecciones de repetición, se sobrecarga su corazón, tienen anemia, pueden tener déficit de nutrientes como el calcio, de forma que los huesos son más frágiles, pueden tener fracturas patológicas. Son niños que además esa debilidad muscular que les provoca la malnutrición les hace que no puedan responder también a sus tratamientos. Y todo esto favorece que tengan infecciones de repetición e ingresos también de repetición, lo cual repercute a su vez en la nutrición, porque cada vez que están malitos comen peor y empeora todavía más la nutrición y es la pescadilla que se muerde la cola.